Bien, el día de hoy vamos a comprobar una propiedad que dice que si tres planos se intersectan dos a dos, entonces las intersecciones de dichos planos son concurrentes. Contamos con un plano en este momento, pero vamos a construir dos planos más. Con estos tres puntos podemos determinar un plano. Sabemos por determinación de planos que tres puntos determinan un plano al cual pertenecen. Entonces vamos a indicar los tres puntos y estamos formando un segundo plano. Inmediatamente vamos a formar un tercer plano nuevamente con estos tres puntos. Vamos a formar un tercer plano donde vamos a observar que efectivamente los planos o los tres planos que hemos graficado se están cortando dos a dos. Ahora vamos a trazar sus intersecciones. Esta sería la primera intersección, esta sería la segunda intersección y finalmente por acá tenemos la tercera intersección. La propiedad dice que estas rectas que son las intersecciones, vamos a cambiar de color a cada una de ellas para poder determinarlas. Estas intersección siempre son concurrentes, es decir, llegan a un mismo punto y efectivamente podemos observar que los tres planos al cortarse dos a dos, sus intersecciones llegan a un punto que se encuentra por acá. Vamos a ver si eso es correcto para cualquier posición. Entonces vamos a mover los planos y efectivamente podemos darnos cuenta que la intersección de las prolongaciones, de las intersecciones, siempre esas rectas van a ser concurrentes en un punto al cual llamaremos P. ¡Suscríbete al canal!